Me encuentro en la céntrica Colonia Roma de la Ciudad de México, resguardado del ruido y del tráfico. Y es que aquí existe un pequeño proyecto que sabe utilizar todos los elementos de la naturaleza a su favor. Es curioso cómo existen diversas técnicas que nos permiten tener una vida más saludable y utilizando la naturaleza a nuestro favor, aunque estemos dentro de una gran ciudad. En este pequeño vergel de unos cuantos metros cuadrados, no solo se tiene un ambiente fresco y agradable, también el ruido de la ciudad es amortiguado por la vegetación. La permacultura son una serie de acciones que nos permiten trabajar con la naturaleza de manera armónica y obtener beneficios de alimentación, salud e incluso recreación. Cultivar parte de nuestros propios alimentos es una decisión que más tiene que ver con tener la voluntad suficiente de hacer algo que con invertir mucho dinero. Sencillas cajas de madera pueden convertirse en almácigos en cualquier rincón de casa, o bien construir pequeñas mesas donde obtener productos de calidad. Los restos de comida de nuestras casas en realidad no son basura. Con un sencillo proceso, la naturaleza los convierte en tierra fértil. También es posible captar y almacenar agua de lluvia para los cultivos. Por otro lado, el agua potable es posible almacenarla en contenedores de piedra para mantenerla fresca y limpia. La variedad de productos orgánicos que podemos obtener para nuestro propio consumo es enorme. Incluso, algunos excedentes pudieran ser vendidos. La permacultura es un sistema para vivir en armonía con la tierra. Está basado en tres éticas principales. El cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y compartir los recursos equitativamente. Aquí en Huerto Roma Verde, en pleno centro de la Ciudad de México, tenemos un pequeño ejemplo de cómo producir nuestros alimentos, captar agua y reciclar. A la basura inorgánica también puede dársele otro uso. Esta casa está construida con botellas desechadas, tanto de plástico o PET como de vidrio. Las botellas de PET se rellenan con tierra compactada y se utilizan como ladrillos para construir sólidas paredes. Esta construcción es muy térmica y resguarda del frío y del calor. Son sumamente fuertes estructuralmente y no requieren rellenarse de tierra, lo que permite el paso de la luz. En un sistema completo de permacultura no se requiere pagar la luz. Esta se genera con energías alternativas. El agua de lluvia es captada y almacenada para el uso doméstico. El agua se calienta además con energía solar y muchos de los alimentos se producen en los huertos de la casa. Además, todo se reutiliza. Hasta las botellas de PET se quedan en casa, convirtiéndose en parte de la misma. Y el vidrio permite incluso hacer arquitectura artística. Finalmente, el planeta es beneficiado al tener menos basura. Se reducen emisiones de gases a la atmósfera porque nuestros alimentos y el agua no se traen desde lejos. Y sobre todo, porque el mundo tendría habitantes más respetuosos con la naturaleza. Y sobre todo, porque el agua no sólo necesita trabajar.